Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo DC Items Performance y como dice aquí el título, diseño de futuro con ADN de la Fórmula E bueno, como sabemos DS Performance presenta este nuevo coche concept armado con una potencia 815cb y como par posee 8000nm que recoge su experiencia en competición y además anticipa el diseño de los futuros coches de la marca DS y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos DS Automobiles es una marca automotriz francesa que hoy en día se la conoce por su estilo premium y sofisticado en forma de modelos SUV sedanes y compactos en la que prima sobre todo el diseño y el lujo, sin embargo más allá, allá por el año 1016 esta firma automotriz francesa jugó con la idea de crear un coche deportivo con el famoso DS Items cuyo diseño fue un adelanto a los modelos de la marca DS que se puede ver en las calles bueno, desde aquel entonces y hasta hoy en día, DS también quiso demostrar que puede tener un lado más deportivo introduciéndose en el mundo de la Fórmula E donde en colaboración con el equipo del certamen 100% eléctrico, la FIA, o sea, DS Tichita, ganó dos campeonatos tanto de pilotos como de equipos de manera consecutiva a toda, ahora a toda aquella experiencia en competición totalmente eléctrica la plama en un concept que se puede ver, se puede considerar como la evolución natural del DS Items año 1016 porque tanto su nombre como su diseño tienen mucho en común con aquel coche super deportivo conceptual se habla del DS Items Performance, un coche todavía más espectacular si cabe que aparte de presentarse como un nuevo escaparate de nivel de diseño de lo que se puede esperar los modelos futuros T10 lo que hace ahora acompañado de una tecnología heredada desde la Fórmula E lo que lo convierte en un veloz coche deportivo que mucho más que una cara bonita bueno, como se dice estéticamente, si bien a simple vista parece bastante familiar su nuevo rasgo especialmente en la parte frontal sirven para sentar la base del futuro lenguaje y diseño de DS Automobiles que va a llegar bastante pronto a sus modelos de ciudad detalles como unos estilizados faros con una firma lumínica LED que forman a los lados dos especies de colmillos para enmarcar una parte frontal que en el centro aloja una curiosa parrilla con el logotipo de esta marca automotriz en el centro una mirada mucho más agresiva y futurista en resumen que se acompaña con un spoiler frontal abajo y de un capó en color oscuro junto a unas llantas de 21 pulgadas con un estilo más aerodinámico y una parte posterior mucho más conservadora respecto al concept anterior pero que no renuncia a un gigantesco difusor sin embargo, la parte más interesante de este coche es su rendimiento donde como se dice DS Performance puso toda su experiencia adquirida en la Fórmula E para crear un automóvil realmente rápido y potente resultando instalar dos motores eléctricos que tienen como potencia 340 cv y 475 cv tanto en la parte frontal como detrás respectivamente para tener como potencia 815 cv y como par máximo posee 8000 nm bueno, la batería que alimenta a esta máquina ecológica se colocó en posición central trasera para optimizar el reparto de peso y está cubierto por un material compuesto por carbono y aluminio no existen cifras concretas de su capacidad pero sí se sabe que está desarrollada junto a todos los socios de DS Total Energies y su filial SAF y posee una química innovadora y también un sistema de refrigeración completamente nuevo gracias a un diseño a medida de la solución Quartz EV Fuel que permite ofrecer fase de aceleración y regeneración de 600 kW según afirma la mismísima marca automotriz francesa DS a partir de este siguiente mes de febrero DS Performance va a organizar unas pruebas con este modelo junto con sus pilotos campeones de la Fórmula E o sea, el francés Jean-Éric Bernier y el portugués Antonio Félix Acosta quienes son actuales pilotos del equipo DS Tichita y desarrollarlo y que para entonces van a dar detalles acerca de sus especificaciones definitivas esto da a entender que DS podría estar dispuesta a crear una versión de producción de este coche como ya prometió allá por el año 1017 hace ya 5 años así que habrá así que hay que estar bastante atentos a los próximos detalles de este nuevo coche y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao